Muy buenas tardes a todos, la verdad que es un enorme placer recibirlo en esta defensa de tesis doctoral, mi nombre es Pablo Sesma, soy el secretario de posgrado de la Facultad de Ciencias Naturales, es un placer promediar esta semana con una nueva defensa de tesis aquí del colega y amigo Luis, hoy me acompaña la licenciada Eugenia Enrico que es la coordinadora general de posgrado, están los miembros del jurado, está el representante de la comisión de supervisión, está el codirector de Luis, el doctor José Pérez Donoso desde Chile y seguramente en algún momento cuando aterrice el avión creo, esperemos que se pueda conectar la directora que está camino a Buenos Aires, así tengo entendido, así que bueno, bienvenida a toda la familia, la verdad que es una alegría enorme que nos estén escuchando desde Perú, desde Ecuador, desde Chile, desde otras provincias porque la verdad que esa es una de las ventajas de la virtualidad, poder concentrar amigos y familias que están dispersas en diferentes partes del mundo, que si fuera presencial por ahí no podrían estar presentes. Bueno, a partir de este momento esta defensa se está transmitiendo en YouTube, por lo cual yo le voy a pedir que las cámaras estén prendidas solamente con los miembros del jurado, el director, codirector y representante de la comisión de supervisión. En la medida de lo posible, los micrófonos silenciados todos para no interrumpir la exposición de Luis. ¿Cómo va a ser la metodología? Yo lo voy a presentar, él va a dar su defensa, posterior a la defensa van a venir las preguntas del jurado y después vamos a pasar a una sala privada, solo los miembros del jurado, para elaborar el acta correspondiente. Luego volveremos a ingresar a la sala principal para hacer la lectura del acta correspondiente. Ese es el proceso del desarrollo de esta defensa. Bueno, defensa de tesis doctoral, licenciado Luis Alberto Saona Cunha. Vamos a dar inicio a este acto académico de defensa del trabajo de tesis doctoral que va a ser presentado por el licenciado Luis Alberto Saona Cunha para optar a grado académico de doctor en ciencias biológicas y que trata sobre el tema efectos sobre el metabolismo y resistencia a arsénico mediado por déficit de fosfato en modelos de ecosistemas microbianos ancestrales. Este trabajo fue realizado bajo la dirección de la doctora María Eugenia Farías y codirección del doctor José Manuel Pérez Donoso. Manuel Pérez Donoso. El tribunal examinador aquí presente y designado por resolución número 459 del 2021 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales está integrado por la doctora Estela Cecilia Lefsky, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Conicet, doctora María Fernanda Pomares, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, Universidad Nacional de Tucumán, Incidio Conicet, y el doctor Leandro Arturo Sánchez, Prohimi Conicet. Como representante de la Comisión de Supervisión se encuentra presente el doctor Carlos Gabriel Nieto Peñalver, Prohimi Conicet. Una vez que concluya la exposición del tesista, el jurado hará las preguntas que consigue pertinentes y pasará a redactar su dictamen. A los presidentes les recordamos que este acto académico recién finaliza con la lectura del dictamen del tribunal examinador. Mientras hacía la lectura y la presentación de Luis, me parece haber visto por ahí a la doctora María Eugenia Farías, así que una alegría que nos pueda estar acompañando. Si es que está por ahí, María Eugenia, un placer. Bueno Luis, mucha suerte y a disfrutar el momento. Te escuchamos. Muchas gracias Pablo. Ahora paso a compartir mi presentación. Bueno, se ve, está todo en orden. Perfecto Luis. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias a todos los que se conectaron para escuchar la defensa pública para adoptar el título doctor en ciencia biológica. Como bien dijo Pablo, el título de mi trabajo es Efectos sobre el metabolismo y resistencia arsénico mediado por déficit de fosfato en modelos de ecosistemas microbianos ancestrales. Este trabajo lo desarrollé en PROIMI bajo la dirección de María Eugenia Farías y como codirector el doctor José Manuel Pérez Donoso de Chile. A modo de introducción, lo primero que les quisiera comentar es acerca del fósforo, el cual es un elemento, escucho un retumbe, perdón, ¿no? El cual es un elemento junto al carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre de los seis elementos claves para la vida como lo conocemos. En su forma de fosfato es parte de moléculas claves como ácidos nucleicos, ADN, ARN, ATP, polifosfatos, entre otras moléculas. Una de las gracias del fósforo es que en su forma de fosfato, además de estar anclado a moléculas orgánicas, tiene tres protones disociables que le entregan un carácter tribásico y que genera tres estados de disociación diferentes, cada uno con una constante característica. Esto lo convierte en una molécula multiuso, en un sinfín de reacciones metabólicas. Sin embargo, estas propiedades no son únicas del fosfato. El arsénico, a pesar de ser un elemento extremadamente tóxico, en su forma como arsenato, comparte características químicas con el fosfato, como radioatómico, electronegatividad, estados de oxidación, el arsenato y el fosfato presentan carga negativa en un amplio rango de condiciones de pH fisiológico. Por lo tanto, el arsenato puede reemplazar al fosfato en etapas tempranas de muchas vías metabólicas. De ahí que venga su efecto tóxico, porque una cosa es que pueda reemplazar al fosfato y otra cosa es que pueda sustituir su función, cosa que claramente no hace, ya que el arsenato es una molécula muy inestable, de alta reactividad, se hidrolisa fácilmente, por lo tanto de ahí viene su efecto tóxico. Debido a estas similitudes, los organismos no son capaces de diferenciar eficientemente entre fosfato y arsénico, entre arsenato, por lo tanto el arsenato puede entrar a la célula a través de transportadores de fosfato. En este esquema le presento las principales enzimas y proteínas que participan del metabolismo del arsénico, en donde en primer lugar les quiero mostrar el transporte asociado a fosfato por donde ingresa el arsenato. Hay dos tipos de transporte, el PIT, que es un transporte inespecífico, que es menos estudiado, y el principal transporte es el complejo multiproteico PST. Este complejo consta de cuatro proteínas, en donde la más importante o más estudiada es la PSTS, que se encarga de hacer la captación extracelular de fosfato y ingresarlo a la célula. Este complejo es parte del regulón FOB, que tiene otros actores involucrados, como el sistema de dos componentes FOB y FOR, que se encargan de censar la concentración extracelular de fosfato, y también la proteína de unión a metales FOU, que por un lado activa y desactiva este sistema de dos componentes, al igual que el sistema de transporte específico PST. Una vez que el arsénico entra a la célula a través de estos transportadores, se activan la expresión de los genes codificados en el operón ARS, que son cinco genes en donde uno de los más importantes es ARS-C, que codifica para un arsenato reductasa, que va a ser encargada de reducir arsenato a arsenito, y este arsenito, a pesar de ser increíblemente más tóxico que el arsenato, puede salir de la célula a través de transportadores específicos como ARS-B, o en el último tiempo también se ha estudiado el transportador ACRP. Además de estos genes relacionados a la resistencia arsénico, se ha estudiado, voy a sacar el puntero porque no me sirve, se ha estudiado otras enzimas como el arsenito oxidasa IOA y IOB, y ARB que codifican para un arsenito oxidasa y un arsenato reductasa respiratoria respectivamente. El arsenito oxidasa aprovecha el potencial redox entre el par arsenito-arsenato y le otorga energía a la célula para su crecimiento, mientras que el arsenito reductasa usa arsenato como aceptor final de la cadena transportadora de electrones. La teorización de este proceso es que la célula no solamente puede obtener energía a partir del arsénico, sino también que puede respirar arsénico. Esta relación entre arsénico y fosfato no es algo nuevo, de hecho hay estudios que reportan que la enzima IOA estaría presente incluso antes de la formación de la primera célula. ¿Esto qué quiere decir? Que la obtención de energía por medio de la oxidación de arsenito-arsenato está ocurriendo incluso en protometabolismo, en metabolismo ancestrales. Este no es el único ejemplo o estudio que hay al respecto, de hecho en este trabajo de la doctora María Esforna y colaboradores, ellos buscan evidencia de un ciclo metabólico asociado al arsénico en estromatolitos fósiles de hace 2.700 millones de años. Para poner en contexto, un estromatolito es una estructura como la que se observa aquí en la foto, que son estructuras rocosas que crecen de forma laminar entre una interacción en un equilibrio dinámico entre la actividad biológica y la actividad físico-química. De lo que se trató este trabajo principalmente fue analizar glóbulos celulares que estaban incrustados en estos estromatolitos fósiles, en los cuales ellos vieron evidencia de alta concentración de arsénico, lo que sugería un ciclo metabólico asociado en estos estromatolitos fósiles. Una de las cosas más llamativas de este trabajo no solamente es descubrir un metabolismo asociado al arsénico, sino efectivamente es el modelo de estudios que utilizaron que vienen a ser estos estromatolitos. Para poner en contexto temporal la formación de estos estromatolitos, les muestro aquí una línea de tiempo en donde el comienzo es la formación de la Tierra hace 4.500 millones de años atrás y el presente es la actualidad en donde los humanos como género Homo llevamos alrededor de 2,5 millones de años. Los dinosaurios que parecen que se han extinguido hace tanto tiempo, llevan 65 millones de años extintos y aparecieron aquí en el fanelosoico. Cuando hablamos de la formación o los registros más antiguos de estromatolitos nos tenemos que ir al principio del arqueano, hace 3.700 millones de años. O sea, estamos hablando de un ecosistema que no solamente ha sido capaz de soltear cada una de las grandes extinciones masivas que han ocurrido a lo largo del tiempo, sino que hoy, 4.000 millones de años después, siguen habitando diferentes nichos. En este sentido, resulta interesante analizar no solamente cuál es el rol que pudo haber tenido el arsénico en ese contexto, sino también el fósforo. El fosfato hace 4.000 millones de años. Una de las complicaciones que tiene esta molécula es que es de alta estabilidad, por lo tanto necesita maquinaria enzimática sofisticada para poder catalizar reacciones de fosforilación, de fosforilación, romper enlace. Una maquinaria que claramente no estaba presente hace 4.000 millones de años y menos antes de la formación de la primera célula. Por otro lado, la disponibilidad geoquímica del fosfato se sabe que no era la misma que la del presente, por lo tanto no estaba disponible para la vida como la conocemos y eso ha traído investigaciones con diferentes autores que han tratado de buscar metabolismo o protometabolismo que pudieron haber surgido sin la presencia de fosfato. En cambio, el arsénico, como ya les comentaba, es una molécula de alta reactividad en su forma de arsenitos y arsenato, lo cual pudo haber sido una ventaja a la hora de poder obtener energía rápidamente sin la necesidad de una maquinaria sofisticada. Y su abundancia era mucho mayor en la tierra primitiva de la que tenemos hoy en día. En este sentido, encontrar ecosistemas que simulen las condiciones en la tierra primitiva o que tengan el mismo tipo de ecosistema biológico resulta muy interesante para poder estudiar la relación arsénico-fosfato. En ese sentido, los ambientes presentes en los Andes centrales, hablando de Argentina, Chile, Bolivia, representan un lugar único, no solamente en cuanto a condiciones ambientales dadas por que es la zona del planeta con mayor irradiación UV, por la fluctuación térmica muy grande que hay entre día y noche, por la presencia de volcanes que hacen que la concentración de metales pesados, entre ellos el metaloide arsénico, sea muy abundante, sino que además es un reservorio de ecosistemas microbianos que son el mismo tipo que habitó la tierra primitiva hace 4.000 millones de años. En ese sentido, la hipótesis planteada en nuestro trabajo es que la concentración de fosfato influye en el rol biológico del arsénico en las comunidades y aislado de los ecosistemas microbianos asociados a minerales presentes en las lagunas andinas y persalinas. Para ejemplificar, aquí les coloco, les muestro unas imágenes de los diferentes ecosistemas que podemos encontrar y hemos prospectado en los Andes centrales. Para cumplir nuestra hipótesis, el objetivo general era determinar, mediante diferente tipo de análisis metagenómico, genómico, moleculares y fisiológico, la función e interacción del fosfato sobre el metabolismo del arsénico en los ecosistemas estudiados. Se plantearon 4 objetivos específicos, los cuales se van a detallar y explicar en la medida que avancemos con los resultados. En una primera etapa, consistió en hacer análisis biogeoquímicos y también físico-químicos de los sitios de muestreos y la respectiva muestra a estudiar. Para partir, nos quedamos con 4 ecosistemas microbianos presentes en 4 lagunas de los Andes centrales, 2 de ellas en Chile, como este Benquiche y Laguna Labrava, y 2 en Argentina, que es Socompa y Laguna Diamante. Los ecosistemas que obtenemos entre Benquiche y en Brava son tapetes microbianos, en Socompa y Diamante hay estromatolitos y principalmente en Diamante el ecosistema microbiano que estudiamos era un biofilm que estaba asociado a este tipo de estromatolitos o rocas. Lo primero que se hizo entonces fue hacer una cuantificación de fosfato y de arsénico en la columna de agua de estos ecosistemas y lo que vemos es lo siguiente. Llamativamente, las mayores diferencias las encontramos entre Laguna Diamante y Laguna Benquiche. Llama la atención la alta concentración de arsénico que hay en Laguna Diamante, de hecho la convierten en una de las lagunas con mayor concentración de arsénico reportada en el mundo, incluso más que el Mono Lake o el Charlotte's Lake en Estados Unidos, en Yellowstone, que son lagunas caracterizadas por su alta concentración de arsénico. Por otra parte, Laguna Benquiche, a pesar de tener una concentración de arsénico mucho menor que el resto de las lagunas estudiadas, llama la atención que la concentración de fosfato presente es aún menor que la de arsénico, por lo tanto nos otorga un nicho, un ecosistema en donde podemos estudiar cómo responden los microorganismos que habitan este ecosistema a un déficit de fosfato cuando están en un medio con alta concentración de arsénico. En base a esto, se seleccionaron los ambientes de Laguna Diamante y de Laguna Benquiche para continuar los resultados. Una vez que se analizó la concentración de fosfato y arsénico en la columna de agua, lo que se planteó era ver si efectivamente este arsénico y el fósforo estaban presentes en las muestras biológicas de los diferentes ecosistemas. Y aquí les muestro una foto de los ecosistemas biológicos. En la fotografía A, en una foto de Laguna Benquiche, en donde se observa que el ecosistema, como les nombraba en un comienzo, son tapetes microbianos, que básicamente son comunidades de microorganismos que se van asociando y van formando capas, donde cada capa es una población de microorganismos en particular que está ejerciendo una función que permite generar las condiciones para que otra población de microorganismos se asiente y así sucesivamente van formando capas que cada una corresponde a una población de microorganismos. En el caso de Laguna Diamante, nosotros estudiamos un biofilm que está asociado a estromatolitos, a una roca, a minerales de gailucita, que es un mineral carbonático y este biofilm, bueno, es bastante extenso, de color rojo y está extendido por toda la laguna. Una vez que, como les decía, que evidenciamos el fosfato y el arsénico en la columna de agua, lo primero que hicimos fue trabajar sobre el tapete microbiano de Laguna Tebenquiche para analizar la presencia de arsénico en el tapete. Para eso se usó una técnica de microflorescencia de rayos X, que la principal diferencia con una fluorescencia de rayos X común es que nos da una resolución espacial de hasta 10 micrómetros, lo cual es bastante útil cuando se quiere analizar no solamente la presencia de un elemento en particular, sino también ver si está asociado, ver distribución espacial. No queremos ver solamente ese arsénico, sino que saber si está asociado a alguna capa en particular. Para eso se congeló la muestra, se generaron cortes planos para que el ar de los rayos X incidiera de manera homogénea, y acá lo que vemos es un espectro de emisión de la fluorescencia de rayos X, en donde se ve los picos de cada uno de los elementos analizados, donde se ve claramente que el arsénico está presente en la columna, en el tapete microbiano. Acá se revela el mapa elemental de microflorescencia, en donde se ve exactamente la parte del tapete microbiano que se analizó, y se observa las cuentas de cada uno de los elementos, en este caso arsénico, fósforo y sodio más cloro, a modo de control. Lo que se observa es que claramente el arsénico está presente dentro del tapete microbiano, y de hecho se acumula preferentemente en la parte superior, al igual que el fósforo. Sin embargo, cuando hacemos los análisis de las abundancias máximas de cada uno de estos elementos, vemos que están asociados a capas diferentes, por lo tanto no hay una colocalización. Sin embargo, el hecho de que el arsénico se acumule preferentemente en capas discretas, en este caso asociado mayoritariamente a las capas verdes del tapete microbiano, estaría sugiriendo que la precipitación de arsénico en el tapete puede ser producto de actividad biológica. Una vez que se analizó el caso del tapete de Laguna Tebenquiche, analizamos este estromatolito principalmente buscando si el biofilm rojo que se ve, que se adhiere a la superficie externa de la roca, en la parte que se adhiere hay o no arsénico. Eso es lo que nos interesaba saber. Era una muestra bastante más complicada, ya que como les comenté con el tapete necesitamos generar una capa homogénea, sin relieve, para que la fluorescencia de rayos de aquí pueda, los rayos de aquí impacten de manera homogénea. Para eso se cortó la roca, se generaron una lámina y se primero analizó el borde exterior que es lo que les muestro a continuación. En este cuadrito verde que se ve aquí en el costado, que está aquí amplificado, se ve el análisis que se hizo tanto de arsénico como de fósforo, donde efectivamente vemos que el arsénico se acumula en los bordes de la roca, preferentemente en el exterior, mientras que el fósforo está mayoritariamente al interior de esta roca o estromatolito. Al hacer la combinación de ambos elementos, observamos exactamente lo mismo, similar a lo que ocurría en el tapete de Laguna Tebenquiche, donde no hay una colocalización entre las cuentas de arsénico y fósforo. Posteriormente quisimos evaluar, ya que teníamos la roca, ver si hay o no arsénico dentro del microbialito. Y lo que obtuvimos es lo siguiente, donde llamativamente vemos que el arsénico efectivamente está dentro de la roca, pero se acumula en estas grietas donde hay un material blando de color marrón que se acumula. Es como que hubiese un flujo de agua rica que arrastra este tipo de precipitado que está cargado en arsénico. El fósforo, sin embargo, como bien veíamos en la imagen anterior, está mayoritariamente presente en el mineral, en la parte mineral, y no así en la parte orgánica. Como conclusiones parciales de esta primera etapa, el arsénico está presente abundantemente en el tapete microbiano de Laguna Tebenquiche, y su presencia a través del tapete microbiano sugiere una actividad microbiana asociada a la precipitación de arsénico. Además vimos que el fósforo también se distribuye de manera similar en el tapete, sin embargo están a su abundancia máxima, están asociadas a capas diferentes, y que en el caso de la muestra de Laguna Diamante, el arsénico está presente en la parte exterior, que es donde se adosa la biopelícula o biofilm, y también el arsénico está dentro de este material en el precipitado de color amarillo. En una segunda etapa de este trabajo, consistió en hacer análisis bioinformático a través de metagenómica y metagenómica comparativa de los ecosistemas microbianos analizados. La gracia fue hacer una extracción de ADN, que lo que uno hace es tomar el tapete microbiano por un lado, tomar el biofilm, hacer una extracción de ADN, y una vez que estamos seguros de la pureza de este ADN, lo mandamos a secuenciar, y esas secuencias que nos entrega, en este caso MacroGen, nosotros a través de distintos softwares bioinformáticos tratamos de reproducir en la mejor medida posible el genoma a partir de estas secuencias cortitas llamadas REACH, finalmente son anotadas también a través de otros programas para la búsqueda de genes de interés. Para el análisis metagenómico, se utilizó también la muestra de Laguna Labrava y Laguna Socompa, que les comentaba al comienzo, a modo de comparación, y el objetivo, como les comentaba, era hacer no solamente una distribución taxonómica, es decir, saber quiénes están presentes en cada uno de estos ecosistemas, sino también saber la presencia y abundancia de genes de interés relacionados al metabolismo del fosfato y al metabolismo del arcebo. Lo que se observa a continuación es la distribución taxonómica del análisis metagenómico de los cuatro ecosistemas estudiados, en donde se grafica a nivel de abundancia relativa y cada color representa un filo asociado. Lo primero que llama la atención es la diferencia de Laguna Diamante con respecto al otro ecosistema analizado. La Laguna Diamante está en un 95% dominada por eurioarquiotas, que son arqueas alófilas bastante extremas. En el caso de Laguna Tebenquiche, Laguna Labrava y Laguna Socompa, son más similares entre sí y principalmente Tebenquiche, que es el modelo que nos interesaba, está dominado por bacteroidetes y protobacterias, que son bacterias gran negativa, bien diseminadas en distintos tipos de ambientes, no solo en ambientes salinos o de ecosistemas de los Valle Andino. Una vez que se evidenció la distribución taxonómica de la muestra, como les comentaba, la idea era buscar los genes de interés, tanto el metabolismo del fósforo, del fosfato y del arsénico, pero no solamente saber si estaban presentes, sino hacer una comparación entre lagunas para evaluar estimación de cambio, es decir, en dónde está más abundante, si en una laguna o en otra. Y para eso, los resultados se expresan a través de este heatmap de estimación de cambio, en donde cada cuadrito representa la estimación de cambio de un gen en particular entre un par de lagunas analizadas, en donde el color significa que entre más azul es más abundante en la segunda laguna, mientras que hacia el rojo significa que es más abundante en la primera laguna. Lo que podemos observar es que nuevamente las mayores diferencias las encontramos con Laguna Diamante, es una de las lagunas analizadas en donde llama la atención principalmente la abundancia de FOU, el cual es una proteína de unión a metales que le comentaba al comienzo, que se encarga de restringir, es como de activar o desactivar el sistema de transporte específico PST, por lo tanto tiene sentido que en una laguna, como les muestro acá, con una tan alta concentración de arsénico y también de fosfato, este gen esté más abundante para poder de algún modo controlar un acceso irrestricto de fosfato a la célula que puede ser tóxico y más en una alta concentración de arsénico. Para hacer una comparación más específica entre Tebenquiche y la Laguna Diamante se muestra este gráfico que básicamente muestra exactamente la misma estimación de cambio entre los genes evaluados, pero está bien entre Laguna Diamante y Tebenquiche y lo que vemos es que, bueno, como ya les comentaba, FOU es lo más abundante que hay en Laguna Diamante, pero además también los genes relacionados al sistema específico de fosfato que es PST, mientras que en Laguna Tebenquiche los genes más abundantes tendrían a ser aquellos relacionados con el sistema de dos componentes FOBFOR. Al hacer el análisis, este mismo análisis, pero esta vez relacionado a los genes relacionados al metabolismo del arsénico, vemos también que las mayores diferencias se concentran en Laguna Diamante en donde principalmente los genes A, O, A, B y ARRA que correspondían a la arsenita oxidasa y arsenato reductasa respectivamente de obtención de energía a partir de compuestos de arsénico son más abundantes en Laguna Diamante efectivamente, lo cual tiene relación con los análisis físico-químicos ya que al haber una alta concentración de arsénico los organismos estarían aprovechándolo para poder obtener energía. Al hacer el análisis entre Laguna Tebenquiche y Laguna Diamante vemos que además de esta abundancia de genes A, O, B y A, O, A y A, O, A y ARRA perteneciente observada en Laguna Diamante llamativamente vemos que el gen arsén que codifica para el arsenato reductasa que responde a una resistencia citoplasmática es más abundante en Laguna Tebenquiche lo cual llamó bastante la atención ya que Laguna Tebenquiche tenía una concentración de arsénico 40 veces menor. Esta gran abundancia del gen ARC podría indicar que el arsénico está entrando mayoritariamente a las células en las condiciones de arsénico de Laguna Tebenquiche a pesar de haber una concentración mucho menor de arsénico. Las conclusiones parciales de esta segunda etapa es que efectivamente se evidenció que los genes relacionados al metabolismo del fósforo y del arsénico se encuentran distribuidos en todos los ecosistemas que analizamos la mayor diferencia en la distribución taxonómica y la abundancia de genes se encontraron en el ecosistema de Laguna Diamante y como recién les comenté se evidenció una abundancia mayor del gen ARC en el tapete microbiano de Laguna Tebenquiche siendo que esta laguna posee 40 veces menos la concentración de arsénico que Laguna Diamante. Como en tercera la tercera parte de mi trabajo también incluyó estudios bioinformáticos pero además fisiológicos pero esta vez no solo de los ecosistemas microbianos analizados sino también de microorganismos aislados y fueron incubados en condiciones de laboratorio esta vez no hacen simplemente un análisis desde las muestras ambientales. Para ello lo primero que se quiso evidenciar era el efecto de la concentración de fosfato tanto en la distribución taxonómica como en la presencia y abundancia de genes para eso el tapete microbiano se incubó en medio CDM que es un medio específico para arqueas y para bacterias en realidad específico para halófilos y fue incubado en las siguientes condiciones que se detallan en esta tabla. Todas las muestras fueron incubadas en una concentración de arsenato de 25 milimolar la incubación se realizó por 30 días en donde el día 7 15 y 30 se sacaba muestra para hacer extracción de ADN se usaron dos concentraciones de fosfato sin la adición de fosfato y con uno milimolar y dos concentraciones de cloruro de sodio 15 y 25% la idea era que con el 15% vamos a seleccionar a los toroidantes y con el 25% vamos a seleccionar a los filoestrictos. Lo primero que se muestra a continuación es la distribución taxonómica de los cultivos enriquecidos con el tapete microbiano de Laguna Tebenquiche en donde en la primera columna vemos la condición donde no se añadió fosfato y en la segunda columna con uno milimolar de fosfato en la parte superior todas las muestras que se incubaron con 15% de cloruro de sodio mientras que en la parte inferior con 25% de cloruro de sodio bien nuevamente el gráfico es de abundancia relativa y cada color es característico de un filo en este caso en particular lo que podemos observar es que al menos en la condición de 15% de cloruro de sodio no vemos diferencias significativas ni en base a la concentración de fosfato utilizado ni tampoco con el pasar de los días que se grafican acá en el eje X no hay un cambio ni por la concentración de fosfato ni con el pasar de los días en cambio cuando se utilizó una concentración de 25% de cloruro de sodio podemos observar dos cosas principalmente una es que aparece una mayoría de arquea que bueno va ganando terreno y dominancia a partir a través del tiempo de incubación llegando al día 30 en el caso de la condición de sin fosfato añadido a prácticamente el 50% de de la comunidad lo mismo ocurre en fosfato 1 milimolar y otra cosa que llama la atención que es un efecto que no se observa cuando las muestras fueron incubadas con 15% de cloruro de sodio es que sin fosfato añadido tenemos bacteroidetes mayoritariamente que van disminuyendo en la medida que las eurorqueotas van ganando dominancia y en cambio con 1 milimolar de fosfato los bacteroidetes disminuyen siendo las protobacterias las que son mayoritarias en esa condición ¿bien? para saber para saber qué géneros están asociados a estos filos en particular se muestra exactamente el mismo gráfico pero esta vez agrupado a nivel de taxonomía de género lo que observamos es que en la condición de 15% de cloruro de sodio son sediminomonas una bacteria a lo tolerante que son la mayoría en esta condición mientras que en 25% de cloruro de sodio la arquea que domina las muestras son el género de alorubrum un género de arqueas alófilas bastante diseminadas de los ambientes de los andes centrales mientras que el bacteroidete que veíamos que es más abundante en la condición de sin fosfato pertenece a salinibacter y la proteobacteria más abundante en la condición de 1 milimolar de fosfato pertenece a salicola llama la atención particular que salinibacter es un género bacteriano pero que filogenéticamente está muy relacionado con las arqueas y de hecho se cree que hubo eventos de transferencia horizontal de genes entre arquea y salinibacter una vez que se que se analizó la distribución taxonómica de todas las muestras incubadas con el tapete de la una tevenquiche se quiso analizar la presencia de genes lo cual se hizo a través del software PyCraft que es capaz de inferir que genes estarían presentes en cada una de las muestras y para ello se agrupó en grupos diferentes porque en el fondo lo que queríamos responder es si había diferencia en la abundancia de genes en ciertas condiciones o en otras para eso se tomó primero las condiciones sin fosfato y se analizaron contra las condiciones con fosfato 1 milimolar y vimos y vimos si es que había diferencia significativa en la abundancia de los genes predichos y no encontramos diferencia es decir que usando 1 milimolar de fosfato o sin la adición de fosfato al medio no hay diferencia en cuanto a los genes presentes en las condiciones lo cual cambia cuando se evaluó en los grupos por un lado 15% de cloruro de sodio y por el otro el 25% de cloruro de sodio en el siguiente gráfico les muestro todos los genes que mostraron diferencias significativas entre un grupo y otro para el lado izquierdo en color rojo vemos aquellos genes que fueron más abundantes en la condición de 25% de cloruro de sodio mientras que en el lado derecho en color verde con 15% de cloruro de sodio lo que llama la atención principalmente es que en 25% son los genes relacionados al transporte específico de fosfato PST S C A y B los que son más abundantes junto con el gen FOU en cambio en 15% de cloruro de sodio los genes relacionados al sistema de dos componentes FB-FOR junto con los genes del arsenato reductázar C son más abundantes en esta condición esto es interesante porque si lo comparamos con los resultados que habíamos obtenido a nivel metagenómico donde teníamos por un lado laguna Tebenquiche mayoritariamente dominada por bacterias contra laguna Diamante en donde había mayoría de arqueas vemos resultados similares acá en 25% que es donde se acumulan mayoritariamente arqueas vemos que PST ¿verdad? y junto a FOU son los genes más abundantes mientras que en 15% de cloruro de sodio donde hay más bacterias es ARC los genes más abundantes junto con el sistema FB-FOR una vez que se analizó el cultivo enriquecido de los tapetes microbianos de laguna Tebenquiche se realizó el mismo experimento pero esta vez con la biopelícula aislada de laguna Diamante para ello se sometieron a las mismas condiciones pero solamente en 15% de cloruro de sodio ya que con una concentración de 25% de cloruro de sodio veíamos un precipitado muy extenso que iba a estar interfiriendo con el análisis del resultado la incubación de estos cultivos enriquecidos también se realizó a 30 días se usaron 3 concentraciones de fosfato en este caso sin la adición 1 milimolar y 5 milimolar y todo nuevamente en presencia de 25 milimolar de arsenal los resultados que obtuvimos nuevamente bueno en el control vemos que está mayoritariamente dominado por euroarquiotas lo mismo que veíamos en el análisis metagenómico mientras que en todas las otras condiciones independiente de la concentración referida a fosfato arsénico o independiente de los días de incubación no vemos mayor diferencia todas las muestras están dominadas por proteobacterias en su mayoría y al hacer el análisis a nivel de género vemos que estas proteobacterias pertenecen principalmente a lidiomarina o a lomonas en su caso a lidiomarina es un género bacteriano de alotolerante que crece alrededor del 12% de cloruro de sodio en este caso estaría al 15 es muy poco estudiado pero es aislado de ambientes salinos en su caso alomonas también es una bacteria en este caso alófila que es bastante conocida está diseminada en ambientes extremos de hecho en el monolei que es un lago que les comentaba al principio caracterizado por una alta concentración de arsénico se aislaron a lomonas en el caso de esta bien famosa controversial porque habían dicho que el arsénico estaba en el ADN cosa que fue totalmente desacreditada finalmente luego de hacer los análisis en cuanto a los cultivos enriquecidos utilizando el tapete microbiano y el biofilm de laguna diamante se realizó un aislamiento de microorganismos usando el mismo medio de cultivo y los mismos ecosistemas que se utilizaron en el cultivo enriquecido se logró aislar tres cepas dos de ellas de laguna tebenquiche una lorurum y una salicola y también se aisló una salicola de laguna diamante y a estos tres cepas se sumó para algunos ensayos una lorurum que estaba previamente aislada en el laboratorio de laguna diamante la caracterización de en cuanto al crecimiento se utilizaron se muestran a continuación en donde se grafica la absorbancia en función del tiempo en dos concentraciones de fosfato diferentes por un lado se usó tres micromolar y por el otro uno milimolar lo cual esta es una concentración ideal de crecimiento y estas son condiciones trazas lo que se puede observar es que los tres aislados que se obtuvieron son capaces de crecer en condiciones trazas de fosfato incluso en altas concentraciones de arsenato de hecho en particular en la lorurum una aislada de laguna vemos un efecto positivo sobre el crecimiento cuanto más grande es la concentración de arsenato utilizada en el caso de uno milimolar no se observó una diferencia en cuanto a las concentraciones de arsenato utilizada ambas cepas o sea las tres cepas son capaces de crecer eficientemente con uno milimolar una vez que caracterizamos el crecimiento de estos aislados y observamos su capacidad de crecer en condiciones trazas lo que quisimos fue hacer una extracción de su ADN cromosómico para secuenciar el genoma en búsqueda de estos genes relacionados tanto al metabolismo de fosfato como al metabolismo del arsénico y a continuación les muestro el contexto genómico en donde se encuentran los genes que se encontraron en cada uno de los aislados en color gris son los genes relacionados al metabolismo del fosfato principalmente al transporte de fosfato mientras que en color rojo se observan los genes relacionados al metabolismo de resistencia a arsénico estas dos cepas que se muestran en esta diapositiva pertenecen a los microorganismos aislados de Laguna Tebenquich lo primero que podemos observar es que ambos aislados tienen tanto los genes relacionados al sistema de transporte específico PST como genes de resistencia arsénico pero con algunas diferencias claras en el caso de la arquea al orurum aislada de Laguna Tebenquiche vemos que los genes PST están formando el operón que se ha visto en esa misma conformación PST FOU pero junto al gen ARC de un arsenato reductasa lo que podría estar indicando una regulación a nivel transcripcional y lo mismo ocurre con los genes relacionados al metabolismo del arsénico que están junto a una segunda copia del gen FOU lo cual no ocurre en la bacteria aislada de este mismo ecosistema que en la salicola que por un lado están los genes relacionados al metabolismo del arsénico incluidos genes IOA y IOB del arsenito oxidasa para la obtención de energía que no están en la arquea aislada de Tebenquiche y por otro están los genes relacionados al transporte de fosfato sin la configuración con FOU y tampoco obviamente con el arsenato reductasa y por otro lado está una copia de FOU con los genes relacionados al sistema de dos componentes FOG-FR una vez que se analizó eso les muestro el mismo análisis pero esta vez para los aislados provenientes de Laguna Diamante en donde como les comentaba se incluyó una alorurum que estaba previamente aislada en el laboratorio lo que observamos fue algo similar en la salicola aislada vemos por un lado los genes relacionados al arsénico por otro lado los genes relacionados al metabolismo del fosfato y transporte del fosfato y las diferencias principales que vemos en la alorurum de Laguna Diamante con la alorurum aislada de Laguna Tebenquiche son que principalmente esta alorurum si tiene los genes relacionados a la obtención de energía IOA y IOB lo cual está en coincidencia con lo que observamos a nivel metagenómico en donde veíamos que en Laguna Diamante los genes IOA y IOB eran los más abundantes una vez que se analizó esto se quiso hacer una evaluación a nivel de cintenia que una cintenia es básicamente comparación de dos genes del mismo gen pero perteneciente en este caso a la alorurum aislada de Laguna Diamante contra la alorurum aislada de Laguna Tebenquiche y hacer un análisis de secuencia ver qué tan similares son estos genes y el color indica entre más hacia el rojo más semejanza en cuanto a la secuencia lo que podemos observar aquí entre la alorurum de Laguna Diamante y la alorurum de Laguna Tebenquiche es que los genes más similares son arsenatorreductasa la arce pou y pctb mientras que el gen más diferente y que por ahí es uno de los genes más claves como les comenté al principio es pcts que es precisamente quien va a diferenciar arsenato de fosfato y va a captar fosfato extracelular e ingresarlo a la secuencia este es el gen más diferente entre estas dos cepas se hizo exactamente el mismo gráfico de Sintenia el mismo análisis en donde no vimos diferencias significativas ya que el gen más diferente entre ellas que en este caso vendría a ser el arsenatorreductasa posee un 93% de similitud de secuencia por lo tanto no hay diferencias principalmente entre los genes relacionados al metabolismo del arsénico una vez que vimos que estas alorurum tenían esta de algún modo relación a nivel genético entre los genes relacionados al arsénico y al fosfato más todos los antecedentes previos se quiso responder la pregunta si realmente el fosfato estaba influyendo en la entrada de arsénico a la célula y para eso se usó un espectrómetro de masa de iones secundarios a escala nanométrica llamado nano-SIMS la diferencia principal del nano-SIMS en comparación a otros espectrómetros de masa es que es capaz de tener una resolución a escala nanométrica que nos permite de algún modo analizar célula por célula la concentración de cualquier elemento de la tabla periódica que queramos investigar en este caso arsénico y fósforo en donde el color de la célula está asociada entre masa y el rojo mayor abundancia de ese elemento para eso se utilizaron las dos arqueas que teníamos disponibles la isla de Laguna Diamante de M2 y la isla de Laguna de Benquiche de TLS6 se crecieron en una concentración de arsenato de 5 milimolar y en dos condiciones de fosfato 5 milimolar y 50 micromolar 100 veces menos los resultados que se observan a continuación son para la condición cuando crecieron en 5 milimolar de fosfato y en la parte superior vemos los resultados para la alorurum de Laguna Diamante mientras que en la parte inferior los resultados para la alorurum de Laguna de Benquiche se grafican las cuentas obtenidas para carbono nitrógeno fósforo y arsénico en donde el carbono y nitrógeno nos ayudan a evidenciar y a posicionar espacialmente la célula lo que podemos observar en el caso de la alorurum Laguna de M2 de Laguna Diamante es que vemos las cuentas de fósforo que coinciden con la posición de la célula sin embargo cuando se analizan las cuentas de arsénico vemos que no hay cuentas por lo tanto sería indicativo de que no hay arsénico en el interior de la célula y caso distinto es lo que ocurre con la alorurum de Laguna de Benquiche en donde efectivamente están las cuentas de fósforo pero observamos unas cuentas de arsénico coincidentes con la posición de la célula lo que sería indicativo de la entrada de arsénico en la célula o sea lo que estamos viendo es que dos alorurum cultivadas bajo las mismas condiciones solamente una de ellas en este caso TLS6 de Laguna de Benquiche puede incorporar arsénico para evaluar el efecto de la concentración de fosfato sobre eso se usó esta alorurum TLS6 pero ahora incubada con una concentración menor de 50 micromolar y lo que vemos llamativamente es que las cuentas de fósforo evidentemente bajan con respecto a la condición de 5 milimolar porque se usó 100 veces menos la concentración de fósforo pero la concentración de arsénico las cuentas de arsénico son mucho abundantes lo que es más abundante en comparación a cuando se usó 5 milimolar lo que estamos observando acá es que efectivamente cuando usamos menos concentración de fosfato hay un mayor ingreso de arsénico a la célula como conclusiones parciales de esta última etapa es que en condiciones de baja concentración de fosfato y presencia de arsenato las arqueas se vuelven más abundantes en el ecosistema en cultivo enriquecido hay una correlación entre la abundancia de arquea y la abundancia de genes relacionados al operón PST-FOU además aislaron bacterias de arquea alófilas que son capaces de crecer en condición traza de fosfato incluso ante altas concentraciones arsénico vimos en el genoma de las arqueas aisladas se determinó que la presencia de arce estaba conjunta a los genes relacionados al metabolismo de transporte de fosfato y una segunda copia de FOU estaba presente junto a los genes relacionados al metabolismo del arsénico y que la concentración de fosfato extracelular influye en una mayor entrada de arsénico a la célula como conclusiones finales para terminar es que en este trabajo que le acabo de mostrar donde se utilizó el ecosistema microbiano andino como modelo de estudio nosotros logramos obtener y en el fondo analizar que el arsénico y el fósforo estaban presentes no solo en la columna de agua sino también en la muestra biológica del ecosistema en donde vimos que el arsénico estaba mayoritariamente presente en zonas de actividad microbiana lo cual estaría evidenciando un rol biológico de los arsénicos en estos ecosistemas en segundo lugar a través de análisis genéticos vimos una mayor abundancia de genes PST en arqueas principalmente y que el gen ARC es más abundante en el tapete microbiano de Laguna Tebenquiche lo que estaría indicando como les comenté en un momento que posiblemente el fosfato estaría entrando mayoritariamente en las células en las condiciones de Laguna Tebenquiche donde hay una alta concentración de arsénico pero en comparación de amante es mucho menor y hay una alta concentración de una muy baja concentración de fosfato por lo tanto estaría entrando más arsénico a la serie a nivel de microorganismos logramos aislar microorganismos resistentes a arsénicos que eran capaces de crecer en condiciones traza de fosfato evidencia a nivel genómico vimos una relación entre los genes relacionados arsénico y fosfato principalmente en arqueas nuevamente en donde los genes PST estaban junto al arsenato reductasa y una segunda copia de FAU estaba junto a los genes relacionados al metabolismo del arsénico y finalmente vimos que la captación de arsénico ocurre en los microorganismos en la arquea aislada de Laguna Tedenquiche lo cual tiene sentido con lo que planteábamos a partir de los análisis metagenómicos y que finalmente la captación de arsénico es dependiente de fosfato lo cual viene a corroborar la hipótesis que se planteó en un comienzo eso es todo muchas gracias muchas gracias Luis ¿podés dejar de compartir? sí bueno el momento de las preguntas del jurado doctora Leusky Cecilia ¿quiere comenzar? hola bueno buenas tardes primero que todo quiero felicitar a Luis a su director a su codirector realmente el trabajo es muy muy lindo muy amplio impresionante mucho trabajo aplicaste un montón de técnicas aprendiste un montón de cosas se nota que también hiciste una gran revisión bibliográfica bueno felicitarte por la tesis está muy bien escrita fue fácil leerla fue como dinámica así que bueno primero que todo felicitarte por eso muchas gracias tuve algunas dudas que las fui resolviendo también mientras lo dijiste oralmente ahora en la exposición lo cual se obtuvo buenísimo si me quedaron algunas preguntitas pero son más bien sencillas en relación a por ejemplo que vos querías en tu hipótesis vos habías dicho que querías relacionarlos con los minerales también a ver si será que te la leo que vos pusiste en los aislados de los ecosistemas microbianos asociados a minerales presentes en las lagunas hipersalinas ¿cómo? no básicamente ahí como está planteado no es que queríamos de algún modo comparar la entrada de arsénico a la célula dependiente de la concentración de fosfato y también dependiendo de los minerales sino que los ecosistemas que se utilizaron como medio de los estudios son ecosistemas que están asociados a minerales en la puna en el caso de los tapetes microbianos hay una fijación mineral también y en el caso del biofilm de laguna diamante principalmente es un ecosistema que está asociado a minerales de gailucita que es un mineral carbonático que está todo dentro de este contexto de estromatolitos presentes en laguna diamante pero no era parte relevante de mi hipótesis de algún modo relacionar la entrada de arsénico con los minerales presentes sino con el ecosistema que se llaman así asociado a minerales si no te iba a preguntar si habían visto o tenía o alguien del laboratorio a lo mejor estaba estudiando o habían encontrado por bibliografía previa dije existía algún dato sobre la presencia por ejemplo de piritas o arsenopiritas que están relacionadas con con metabolismos de arsénico y la posible participación de los microorganismos en la precipitación de estos minerales pero es cierto que después no 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 hace a la a la tesis en sí era como una duda también a ver si existían este tipo de mineral y después mientras ibas mostrando los resultados cuando mostraste los de fluorescencia de rayos X era si habían visto algún tipo de filamentos o diatomeas relacionados a la distribución por ejemplo del arsénico o del fósforo cuando veías los mapeos precisamente hay una compañera de laboratorio que es geóloga y ella está estudiando la presencia y distribución de las diatomeas en particular porque las diatomeas son muy extensas en este tipo de ambiente yo particularmente me quedé solamente con prokaryota en ese sentido no me meto con diatomeas y como te digo en la micro fluorescencia de rayos X solamente se analizó la presencia de los elementos y en mi caso mayoritariamente arsénico y fósforo pero sí efectivamente las diatomeas están bastante extendidas en los ecosistemas de los andes centrales bueno después no sé si lo nombraste no, acá no pero creo que en la tesis estaba pero me olvidé la salinidad de ambas lagunas ¿por qué? porque cuando vos mostraste los datos en relación a que cuando le ponías ese los 25 milimolar viste que de cloruro de sodio es como que te cambiaba la sí, sí, sí la comunidad bueno, entonces para ver qué salinidad tienen ya de por sí y pareciera que no sé le aumentas la salinidad y la comunidad parece más ahora a diamante que estarías convirtiéndola en eso es lo que más en el fondo nosotros nos llamó la atención de que con una alta concentración de sal las arqueas empiezan a ganar terreno a ser más abundante y lo mismo con los sistemas al menos de transporte de fosfato se acumulan los transportadores PST pero respondiendo a tu pregunta en particular con respecto a la salinidad llamativamente Laguna Tebenquiche al menos los estudios que hay de distintos grupos de Chile sobre todo es que una laguna que cambia su salinidad pero en un amplio rango de 12 a 30% lo que está reportado según la zona de la laguna y también según la estación del año entonces sería muy interesante poder hacer análisis temporales estacionales de cómo se comporta este tapete microvino que efectivamente puede que en condiciones naturales se enfrente a esta variación de salinidad entonces sería interesante ver si este cambio a nivel taxonómico que evidenciamos en condiciones de laboratorio también ocurre a nivel ambiental y no solo estacional también pueden hacer una transecta por ejemplo de la orilla al centro si es que cambia también desde afuera hacia adentro y después cuando hicieron los cultivos vos mostraste los datos de Pycrust pero de Tebenquiche y de Diamante también hicieron una aproximación o no la verdad es que no como en Pycrust en realidad lo que no lo que queríamos obtener era no solamente la presencia de ciertos genes sino lo que nos interesaba era analizar si había una diferencia de datos en particular o sea son más abundantes con fosfato o sin fosfato o son más abundantes con más salinidad o no en el caso de Laguna Diamante no tuvimos resultados significativos en base a eso lo que fue similar a Laguna Tebenquiche porque como les comenté cuando se analizó los cultivos enriquecidos de Laguna Tebenquiche según la concentración de fosfato es decir por un lado sin fosfato y por otro lado uno minimolar vimos que no había diferencia significativa en cuanto a la abundancia de genes que es decir que estuviese más abundante en una condición que en otra solamente vimos diferencia a nivel de salinidad por lo tanto está más asociada a que las arqueas son las que tienen aparecer estos transportadores PST y se acumulan genes en particular en Diamante como no se logró hacer de cloruro de sodio solamente en 15 al hacer el análisis con PyCraft no vimos diferencia significativa según ningún set de datos al menos referido a concentración de fosfato o arsénico por lo tanto no vimos y los genes que estaban presentes en general en los datos crudos son los mismos que observábamos a nivel metagenómico una alta abundancia de AIO una alta abundancia de FOU pero que esto no cambiaba según concentración de fosfato o arsénico no sé si respondo a tu pregunta bueno y después la última lo que hicieron también con las con las cepas aisladas estuvo bueno muy interesante y más con la técnica de NanoSIM que es súper innovadora está muy muy buena y no sé si han pensado o si ya están haciendo tal vez cuando ustedes observan con esa cantidad traza de fosfato que le ponen y que empiece a entrar más cantidad de arsénico si han hecho ahí alguna real time piciar o para ver qué genes se están expresando en ese momento en relación tanto al arsénico o al fosfato para ver por ejemplo los PST que tanta importancia tienen porque me llama la atención de que aumente pero vos habías dicho creo si no entendí mal que PST que es más específico estaba en la otra en la de diamante no en la de TV en quiche sí 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 era más abundante en en Laguna Diamante con respecto a lo a lo que me pregunta de de QPSR digamos para ver expresión en en la tesis coloco bueno no lo no lo presenté acá digamos por un tema de tiempo uno va obteniendo muchos resultados y tiene que resumir todo en 40 minutos ¿verdad? pero sí se realizó una expresión un análisis a través de real time pero usando el ADN metagenómico de Laguna de Benquich o sea de Laguna Diamante perdón de Laguna Diamante como lo que íbamos viendo mayoritariamente es que las Arqueas tenían esta capacidad realizamos una ecuación del biofilm de Laguna Diamante en diferentes condiciones de fosfato y arsénico y vimos efectivamente que hay una mayor expresión de los transportadores PST según la concentración de arsénico utilizada pero digamos específicamente de esa cepa en ese momento todavía no eso no se ha hecho pero sin duda es algo interesante también nos interesaría mucho hacer metatranscriptómica o sea todo lo que evidenciamos con metagenómica y lo que evidenciamos haciendo cultivo enriquecido en diferentes condiciones poder ver exactamente no solamente quiénes están o hacer una inferencia de los posibles genes que se estarían acumulando que al final termina en algún punto siendo un círculo vicioso porque esa inferencia de la posible presencia de genes está inferida a partir de la data 16s bien entonces lo que nos interesaría es poder hacer metatranscriptómica para poder realmente saber quién se está expresando ahí si nosotros bajamos la concentración de fosfato se expresa más arsenato reductasa hay una regulación a nivel operón con esto que veíamos que los genes relacionados al arsénico están juntos los genes relacionados al fosfato y así una segunda copia de FAU que de hecho fue bastante interesante porque como les comentaba es una proteína que todavía no se sabe exactamente bien cómo opera pero de algún modo regula por un lado el regulón FOBFOR que no está en la Arkea en que no lo vimos y de hecho hay estudios que muestran que ya podemos charlar largo y tendido pero que la regulación de digamos FOBFOR que se encargan de hacer un censar la concentración de fosfato extracelular no están en Arkea y en Arkea habría una en el fondo censan el fosfato intracelular para poder expresar los géneros del regulón FOB entonces ahí FOBU podría estar teniendo un papel súper importante sobre todo porque no está del todo estudiado y nosotros vemos que en Laguna Diamante donde la Arkea al parecer son las mejores adaptadas a estas condiciones de baja concentración de fosfato en medio de arsénico vemos una abundancia de FOB muy grande en comparación a la otra Laguna Buenísimo no tengo más preguntas nada más felicitarte muchas gracias gracias doctora quiere continuar doctora Pomares bueno muy linda la tesis Luis quiero felicitarte a vos a su director al codirector a la comisión de seguimiento la verdad que me pareció muy amena leerla muy prolija muy ordenada igual que la presentación también me parece impecable muy llevadera digamos me gustó mucho bueno yo tengo un par de preguntas por ejemplo cuando me llamó la atención en la figura 12 de la tesis donde vos mostrás la abundancia de los genes del metabolismo del arsénico bueno vos en la tesis postulás de que en la laguna diamante el arsénico o sea la captación del arsénico por parte de la célula sería muy baja ¿verdad? exacto bueno y ahí mi pregunta es ¿por qué el gen acere3 está tan o sea no es expresado perdón es tan abundante digamos si es que supuestamente las células no estarían captando arsénico ¿no? claro eso es una pregunta bastante interesante de hecho acere3 es un transportador relativamente nuevo en cuanto a a los transportadores de expulsión de arsénito en general pueden estar ocurriendo distintas cosas digamos una es que hay trabajos que hablan de que tiene otros roles además de 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 como se llama de expulsión de arsénito digamos también funciona como transportador de de otra molécula lo cual tendría sentido y por eso también un poco volviendo a a la pregunta de Cecilia es que sería súper interesante poder correlacionar esta data con metatrancritómica porque claro ahí vemos que acere3 está capaz que es constitutivo está muy abundante en general pero no tenemos idea si se está expresando en qué condiciones otra cosa puede ser que tengan un sistema que entre el arsénico y lo saca rapidísimo a través de acere3 y por eso y por eso no se lo logra medir en la Laguna Tebenquiche puede ser que no no tienen ese no han desarrollado esa capacidad y bueno vemos que tiene mayor abundancia de arsén pero sí es algo que nos llamó la atención sin duda igual que bueno el gen el ars a también está muy abundante bueno en la tesis vos decís que quizás podría cumplir otra función aparte de la que ya está descripta a vos a vos se te ocurre tenés alguna hipótesis sobre eso porque la verdad es que no arsá codifica para esta tepeasa que se une al transportador arsme verdad pero no la verdad no lo discutimos no andamos profundamente en la abundancia de arsá en particular porque aparte es uno de los genes del operón ars menos estudiado junto con arsd o arsr digamos principalmente se enfocan en el transportador y en el arsenato reductasa que la que perdón una una buenas tardes no para avisar que la tesis doctoral de de viñale de agustí viñale en la uva en la cual yo también soy directora y él está enfocado en una comparación de todos los aislados y de todos los metagenomas relacionado a este tema o sea esto se está estudiando en otra tesis doctoral que supongo que se rendirá el año que viene o sea son temas muy muy digamos que se pegan en algunos en algunos puntos y este Luis se concentró más en la parte de esta relación fosfato-arsénico y hay otra tesis que está exclusivamente en el tema arsénico y en estos transportadores de membrana y el ASR3 es uno de los genes más más representados en todo lo que es el metabolismo del arsénico y en resistencia a arsénico en toda la puna en todos los metagenomas estudiados eso nada más quería decir perdón Luis gracias no, no gracias Mari bueno y otra pregunta que tenía cuando vos estudiás haces los cultivos enriquecidos de la laguna en la laguna diamante o sea le agregas el arsenato el fosfato y lo vas siguiendo en el tiempo pero al control al que no le agregas ni arsénico ni fosfato solamente lo estudias en el tiempo cero ustedes piensan que eso no se modifica en el tiempo por eso no lo estudiaron no lo siguieron a diferentes tiempos no sé si me entendés la pregunta si, si, si te entiendo perfecto no, sin duda que hay una se debe modificar en el tiempo o sea eso sin duda que sí sobre todo vemos que en el tiempo cero a pesar de que una secuenciación diferente iba a comparar con los metagenomas vemos que en metagenomas 95% son arqueas y cuando hacemos esta librería en plicones en el control esa población de arqueas es menor digamos 60% sin duda que cambia solo que las condiciones en las cuales podíamos ir evaluando este cambio eran complicadas de setear digamos nosotros tenemos bueno colocamos el medio cultivo CDM añadimos diferentes concentraciones de fosfato a pesar de que la adición de la condición sin fosfato no quiere decir que no haya fosfato en el medio porque estamos arrastrando ya sea tapete microbiano o biofilm que hay fosfato entonces cuál podría haber sido una condición en la cual nosotros podamos seguirlo ¿se entiende cuál era la pregunta entonces finalmente lo que quisimos es ver bueno cómo está en un comienzo en esta en plicón digamos y ver cómo va y esto ok bueno y después ah bueno con respecto cuando vos buscas aislar microorganismos si haces primero o sea enrique haces como un cultivo líquido de enriquecimiento y de ahí plaqueas o sea sembras en plaquitas con agar bueno quizás o sea yo me imaginaba por ahí si uno quisiera tener más aislados o sea más diversidad cuando uno hace me imagino que cuando haces ese enriquecimiento previo las bacterias o los microorganismos que están que se adaptan mejor a esas condiciones es como que acaparan el cultivo y no permitan el crecimiento de otros entonces por ahí yo digo evitando ese enriquecimiento previo quizás podrías haber obtenido una mayor diversidad directamente plaqueando la muestra en las placas con una elevada conservación de arsénico no sé si me entendés ¿sí? claro si te entiendo perfecto es una buena estrategia de todas maneras son como por experiencia de años de laboratorio también trabajando con este tipo de ecosistema son muestras sumamente complicadas con en cuanto a requerimiento de los microorganismos que lo habitan entonces no no están los aislamientos y de hecho a nosotros nos interesaba a mí en particular en este trabajo aislar microorganismos que sean capaces de crecer en condiciones de traza de fosfato en alta concentración de arsénico entonces lo primero que iba a hacer era colocarlo en esta placa verdad que si evitábamos este paso previo de enriquecimiento capaz que no crecian nada durísimo digamos pero pero sí si el interés es como tratar de aislar microorganismo de un ambiente lo más posible estoy totalmente de acuerdo con lo que me decís claro bueno y otra cosa que me pareció linda la tesis que me olvidé de decirte al principio es que me gustó mucho que fuiste como de los más general estudiaste la diversidad microbiana de las muestras la laguna y llegaste digamos a esta parte en la que estudiaste solamente los aislados en particular que eso también me pareció muy lindo estuvo muy bueno bueno y lo último la última pregunta que en realidad es una curiosidad mía porque ustedes en el laboratorio siempre incuban a 37 los microorganismos no siempre pero porque yo me imagino que si es un aislamiento ah porque si es un aislamiento ambiental yo me imagino que es a 30 pero quizás es porque es algo me pareció curioso que sea 37 en general no no mostré en la tesis los ensayos de temperatura óptima de crecimiento pero sí llamativamente la mayoría de las arqueas que hemos aislado crecen mejor a 37 grados pero también hacen otros compañeros como decía María Eugenia en su intervención somos varios que estamos trabajando bajo diferentes aristas verdad con estos ecosistemas y varios también los crecen a 30 bueno no tengo más preguntas muchas gracias Fernando gracias doctora Leandro ¿quiere cerrar las preguntas? Leandro está silenciado hola hola sí es que está como inestable la conexión me parece ¿me escuchan ahí? sí perfecto perfecto hola 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 te escuchamos está como lento los veo a todos frisados si me dejan de escuchar me avisan porque bueno nada primero obviamente felicitar a Luis yo a Luis lo conozco felicitar obviamente a sus directores también a María Eugenia a José a la comisión de seguimiento a Carlos y a Mariana que lo estuvieron acompañando quiero aprovechar un ratito también para para valorar porque conozco la historia de Luis y como él de alguna forma buscó buscó meterse en el tema desde Chile es un tema que a él le gustaba que él decidió meterse decidió aplicar porque el tema le gustaba porque le apasionaba el tema y meterse y dejar por ahí los afectos la familia la cultura de venirse a otro mundo distinto persiguiendo un tema la verdad que yo lo veo muy valedero y muy valioso como persona que busca siempre lo que quiere en algún sentido más allá también de valorar el hecho de que estamos terminando un proceso que le llevó mucho tiempo pero que en el medio hubo un contexto bastante jodido como el del año pasado donde los afectos por ahí tiran mucho y estar terminando la tesis en el medio de que la familia está del otro lado y con este virus dando vuelta es muy difícil también y valioso que estemos acá terminando el trabajo de él así que felicidades por eso también porque la verdad que vale mucho la tesis también me pareció muy fácil de leer muy llevadera la presentación me gustó mucho porque es bastante específica lo que quiere mostrar tengo un par de preguntas que obviamente se derivan siempre de lo que uno hace por ahí uno está más relacionado con ciertas cosas que justo Fernanda se adelantó un poquito pero era el tema de la temperatura porque yo trabajo con microorganismos cicrófilos y viendo un poco que las temperaturas que pones al comienzo de los parámetros físicos químicos de las lagunas las temperaturas varían entre menos 20 y 20 grados entonces sí me llamaba mucho la atención que usen 37 grados en el enriquecimiento donde en realidad me parece que quizás usando temperaturas más bajas llegas a tratar de reproducir un poco más lo que pasa en el ambiente no sé si en alguna parte del año las temperaturas de las lagunas llegan a 37 grados pero no creo perdón perdón disculpen que una de las cosas que no se dice es que estos sistemas están asociados a un geyser o sea a la entrada de agua de un geyser y que cuando hacemos toda una transecta la temperatura que hay en esa zona sobre todo en verano llega más o menos a esas temperaturas o sea ahí hay como una coherencia claro bueno en la en la tesis en la parte del parámetro físico químico de las lagunas está entre menos 20 y 20 quizás bueno habría que hacer la salvedad de ahí por eso por eso a mí me llamó la atención digamos si es entre menos 20 y 20 porque después incuban a 37 pero bueno ya más o menos le dijiste a Fernanda lo que te contó le preguntó lo mismo otra otra pregunta que tenía era si ustedes habían podido de alguna forma medir la especiación de arsénico en las lagunas para más o menos saber cuál es la cuál es la especie de arsénico que se encuentra en la laguna en sí hay muchas diferencias lo que mira en general no se ha hecho al menos desde mi trabajo un estudio de especiación pero lo que hemos visto es que en la especie mayoritaria es arsenato bien el arsenito dura muy cuando nosotros hacemos este a veces hemos hecho incubaciones por ejemplo en condiciones de laboratorio y el arsenito rápidamente se oxida arsenato digamos entonces mayoritariamente son arsenato ahora en condiciones anaeróbicas quizá en el fondo de la laguna hay mayor presencia de arsenito por la digamos por condiciones reductoras pero mayoritariamente arsenato claro también me llamó la atención papá me surgió más la duda cuando vi ese esquema que pusiste de la célula donde sale hay transportadores para afuera de arsenito pero a su vez la célula puede volver a usar ese arsenito para obtener oxígeno y para salvar arsenato entonces estaría muy interesante ver cuál es la que predomina en la laguna cuál de las especies bueno vos me decís que es muy inestable el arsenito o sea que es lógico que sea el arsenato el que más hay digamos ¿no? claro sí después tenía una pregunta en cuanto también al tema del medio de cultivo que usan para los enriquecimientos y eso hay una parte que vos pones o que sale en la tesis que usan los medios tamponados a pH 7.5 creo y en la laguna en las dos lagunas tienen un pH una tiene un pH 9 y la otra tiene un pH entre 9 y 11 creo que si son pHs alcalinos en realidad ¿por qué usan después un medio tamponado a pH 7.5 para hacer los enriquecimientos? bueno también en base digamos a las características de los aislamientos previos que hemos tenido en general como les decía los microorganismos crecen muy bien cuando hacemos temperatura óptima de crecimiento a 37 y también en pH neutro alrededor de 7 y 8 digamos además que a pH en mayores ya cambia también el tema de la especiación de arsénico por lo tanto estaría afectando los resultados y el planteamiento de los experimentos digamos claro también me parece que tiene mucho que ver con el potencial redox que puedas tener en cada laguna para saber cuál especie de arsénico es la que está predominando y cómo y en base a ese potencial redox y a ese pH los organismos cuáles las que están usando digamos qué transportadores están funcionando todo eso sería pues estaba bueno saber esa descripción de la laguna en general ¿no? sí, sí totalmente y como bien dice vos y no solo y también Fernanda Cecilia que podríamos haber aumentado el nivel de aislamiento considerando otras temperaturas considerando otros factores de pH digamos sin duda habría habido más digamos sí claro claro o más de los representativos de ahí después otra pregunta que tengo pero este ya es de mi ignorancia en el tema en realidad del tema de tapetes solamente como perdón pero para hacer la salvedad o sea los aislamientos que obtuvimos son totalmente representativos de ahí en el sentido de que cuando hacemos los cultivos enriquecidos y vemos quienes están efectivamente logramos aislar los salicola alorubrún que son parte de estos ecosistemas también en los metagenomas digamos que es lo más real de lo que existe en las condiciones ambientales sí después decía que por un tema ya que no conozco ¿no? el tema de los tapetes y esas cosas cuando vos usas de diamante usas la biopelícula de una roca digamos de este matolito y lo comparás algunas veces con el tapete es realmente o sea es realmente comparable la comunidad que puede haber en un tapete que se asocia en un tapete con la que está solamente en una biopelícula bueno esa es una muy buena pregunta digamos o sea comparaciones pueden haber ahora porque entiendo que son ciertas especies las que pueden llegar a formar esa biopelícula alrededor de la roca que quizás no son las mismas que las que están en la laguna en sí entonces es como que igual en el tapete yo creo que creo que no hay tapetes en diamante bueno sería una explicación de por qué usaron la biopelícula pero quizás si hay biopelícula en TV en Quinche no sé como para hacer comparación biopelícula con biopelícula y bueno son sistemas totalmente distintos TV en Quinche es un sistema evaporítico perdón Luis de conocimiento de campo son completamente distintos no hay tapetes microbianos en diamante hay microbialitos con esta hay lucita precipitada rodeada de biofilms y hay biopelículas en TV Quinche o puede haber en TV Quinche hay tapetes microbianos hay tapetes microbianos principalmente y no hay precipitación de gailucita el pH es neutro y hay precipitación principalmente de yeso mientras que en diamante es carbonato y gailucita son sistemas carbonáticos y sistemas evaporíticos de tipo yeso y alita perdón Luis esto es un contexto fuera de la tesis la aclaración perfecto bueno no eran esas cosas bueno después preguntarte que ya un poco lo dijiste qué cosas te quedaron en el tintero para hacer porque siempre quedan viste un millón de cosas que no se le ocurre al final y qué cosas si tuvieses uno o dos años más qué cosas harías o qué a qué le apuntarías más vos según todo tu tu criterio no buena pregunta esa Leo no porque igual todo depende del financiamiento que hay ahora si nos ponemos no te pongas límite no te pongas hipotética hacerlo sin pensar en el financiamiento un panorama ideal un poco lo que dije a Fernanda y a Cecilia creo que el tema de hacer metatranscriptómica en estas condiciones digamos yo creo que eso nos revelaría realmente qué es lo que está pasando o sea me encantaría poder continuar con el experimento de cultivos enriquecidos en diferentes condiciones sobre todo con el tapete microbiano en Laguna Tebenquiche y ver cómo esa comunidad se va adaptando a diferentes condiciones de fosfato arsénico pero a nivel de ver la expresión de genes o sea veamos cómo se mueve revelar si realmente hay una regulación transcripcional entre los genes relacionados al metabolismo arsénico y fosfato si Fogu está actuando ahí favoreciendo la expresión de de arsenato reductazo por ejemplo o sea son muchas preguntas que van quedando sin resolver empíricamente yo creo que iría por ahí sí buenísimo buenísimo bueno no nada más por mí está perfecto muchas gracias Leo muchas gracias doctor y ahora quisiera pedirle un comentario una observación a quien acompañó todo este proceso el doctor Nieto Peñalver como representante de la comisión de supervisión bueno Luis para mí más allá de felicitarte que no es que esté de más la felicitación en la felicitación al final de una tesis doctoral nunca están de más así que pero más allá de eso para mí ha sido un un no solamente ha sido un gusto acompañarte en todo este proceso en la medida en la que uno ha podido digamos porque en el día a día digamos no puede pero en la medida en la que uno ha podido para mí ha sido no solamente ha sido un gusto sino que ha sido un honor para mí ha sido un honor cuando vos me has venido a preguntar si podía formar parte de tu comisión ahora veo que llegamos al final de esta etapa y bueno te felicito un trabajo impresionante el que has hecho y una formación con la que ya venías una formación muy sobresaliente y te vas digamos por lo menos te vas de tu tesis mucho mejor obviamente y nada te felicito muchas gracias para mí también ha sido un honor haber detenido en mi comisión de seguimiento y aprendido muchísimo así que te agradezco muchas gracias doctor y quisiera pedir una observación también un comentario aquí una amiga de la casa a su directora María Eugenia hola estoy en Buenos Aires y justo bajé del avión con poco internet siempre bien complicado pero no es una novedad nada decir que que Luis es uno de los de las de las personas mentes más brillantes que pasaron por este laboratorio y me emociona mucho ver lo que no lo poco que sabíamos hace 10 años cuando vimos por primera vez estos ecosistemas y todo lo que sabemos ahora lo que hizo Luis fue él es muy muy independiente como dice María Eugenia perdimos realmente había poca señal Carlos tú tenía una una formación muy buena y tomó y llevó adelante un te perdemos María Eugenia un tema realmente difícil y lo hizo de una forma realmente brillante yo estoy muy ahí sí ¿se escucha? ahí sí hola sí te escuchamos María Eugenia María Eugenia hola hola ahí te escuchamos ¿se escucha? sí no te escuchamos sí vamos a esperar un segundito a ver si logra mejorar la señal sí ahí se está escuchando si me contestan sí bueno no no importa que el valor que tuvo bueno y después que todo el mundo pregunta Tucumán y realmente bueno ahora fue un orgullo tenerlo como becario y que no no importa no importa ¿se escucha? mejoró un poco la señal hola hola no importa ¿se escucha? sí ¿se escucha bien ahí? bueno nada felicitarte Luis que ha sido un orgullo tenerte en el laboratorio en el instituto y que te deseo y que te deseo todas las mejores de las suertes en esta etapa y que una de las cosas más importantes es que ahora ustedes también son responsables no solamente del estudio sino de la conservación de todos estos ecosistemas así que estoy muy orgullosa de tu trabajo y muy orgullosa de todo el conocimiento que hemos logrado entre todos en estos 10 años muchísimas gracias muchas gracias bueno Luis te dejamos el último cierre de esto si querés hacer alguna mención algún agradecimiento sí sí por supuesto que siempre hay cosas que agradecer principalmente o primero a quien permitió el financiamiento de todo el trabajo en Prodime Conicet con financiamiento en proyecto agencia en la DAD que permitió que fuera a ser una pasantía del instituto Max Planck que resultaba muy interesante al centro de ecología aplicada y la agencia nacional de investigación y desarrollo en Chile que también financiaron consecuenciaciones genómicas pero principalmente no quería dejar pasar agradecer a toda la gente que he conocido acá en Argentina a mi pareja principal Alejandra muchas gracias a todos los amigos que nada me han apoyado en estos cinco años lejos de la familia que se extraña así que nada pues inevitable quebrarse y nada muchas gracias eso y sobre todo a mi familia a mi mamá perdón bueno yo sí quisiera invitar a todos los presentes a que por favor prendamos las cámaras prendamos los micrófonos que él vea ya caras de amigas ahora que está necesitando en este momento sí denle caras denle caras mi amor se amamos se han hecho llorar a todos muchas gracias a todos crack qué gusto estamos muy orgullosos Luis gracias primita al de lucho muy orgullosos te amamos mucho gracias que todo qué lindo felicitaciones muchas gracias Luigi soy Pepi Galiaga te mando un fuerte abrazo felicitaciones desde Quito Ecuador un abrazo Luigi muchas gracias Pepe bueno la verdad que para terminar era un poco lo que quería decir que un poco lo dijo Leo no fue fácil tomar la decisión de venir pero sin duda han sido cinco años hermosos donde he aprendido donde he conocido gente hermosa y nada gracias totales a la gente de mi familia que está conectada ahora y que lo extrae mucho y muchas gracias nuevamente perdón felicitaciones para todos los presentes si me permiten yo voy a abrir una sala privada para el jurado para que haga el acta y mientras tanto ustedes van a quedar aquí en esta sala principal charlando tranquilamente tengan cuidado lo que dicen porque se está grabando en YouTube lo que se dice va a estar grabado así que mientras jurado se adapta ustedes tranquilamente sigan conversando con Luis muy emocionado como tú decirte que te queremos mucho y nos sentimos orgullosos de esta presentación extraordinaria que has hecho como padre te mando todo mi amor junto con tus hermanos y decirte que te queremos y ojalá te podamos ver me has emocionado muchísimo muchísimo y te deseo lo mejor del mundo para tus próximos años y como te digo ojalá nos podamos abrazar acá todos juntos te mando mi amor todo mi amor te felicito inmensamente muchas gracias y gracias a mi hermano ha sido muy lindo saber que están ahí observando también los quiero y ojalá podamos vernos pronto alguna vez pero muchas gracias por conectarse soy Sonia tu tía tu tía Sonia mi Luigi mi sobrino bello te quiero siempre estoy muy pendiente de ti y que extraordinaria charla que diste mi hijo que Dios te bendiga te mando miles de besos y abrazos y que Dios te bendiga mi sobrino bello gracias tía que gusto y sorpresa verla aquí seguramente mi papá le pasó en liga a varios que fue una sorpresa que emoción mi querido son vino precioso te quiero mucho mi amor que sigan cada día más adelante con la bendición de Dios gracias querido te saluda José Bedón desde Quito sabes que también se me fue los lágrimas que emoción verte quiero agradecerte primo también porque das pie para las nuevas generaciones de que se puede a través de las redes sociales hemos sido testigos un poco del esfuerzo gigantesco que has hecho en esos años primo estamos muy orgullosos de ti felicitaciones campeón y ya vamos a tener la oportunidad de darnos un abrazo presencialmente primo te quiero mucho felicitaciones muchas gracias José muchas muchas gracias como le decía mi tía Sonia ha sido sorpresa verlo a varios casi contento de que a la distancia me pudieron escuchar al menos y saber en qué estado estos últimos años hola mi corazón hermoso como estás te amo con todo mi corazón no sabes la alegría que me da que te convertiste en el hombre que siempre quisiste ser y eso me llena el corazón mi tesoro te extraño un montón no hay la hora que ya pasen los días para poder verte y abrazarte un beso hijo te adoro gracias mamita gracias de verdad yo también te extraño mucho Luis si no sé que nada quiero manifestarte soy tu tía Lili decirte todo lo que te quiero y en nombre de toda mi familia te mando todas las bendiciones las felicitaciones para ti y para tu madre que ha sido una mujer muy valiente y ha sabido llevarte por un muy buen camino te mando todas mis felicitaciones muchas gracias yo quiero un tremendo ejemplo para los que igual estamos en ciencia que hemos sido escucharte esta tarde yo creo que bueno vamos sobre todo a leerte mucho más ¿no es cierto? y te felicito que lindo que lindo y gracias tenemos aquí con mis hijas el corazón lleno de amor y lo tenemos el corazón lleno de orgullo y las lágrimas creo que todas estamos votando es del puro orgullo y el amor te quiero primo bueno bueno a todos muchas gracias muchas gracias a todos por su palabra a toda la gente amigos acá que me están viendo es cosa de familia esto de quebrarse y nada contento contento de como decía Pablo al principio que si hubiese sido no virtual digamos claro quizá es distinto porque uno se imagina financiar su doctorado de otra forma pero pero ver todas estas caras aquí en este momento la verdad que es muy lindo saber que me están viendo de varias partes mi familia sobre todo que para mi amigos saben que tengo somos una familia bastante migrante desde Ecuador desde Chile Perú en Buenos Aires Cristina no te olvides de mí que estos cinco años fuiste mi gran compañía te estuve de este lado de la cordillera y sentía sentía que éramos como la dupla de este lado te felicito mi padre te amo te amo primita gracias hola tío hola tío hola ¿quieres hablar? ¿quieres hablar? sí es el nombre de Dios ¿cómo estaba a ti? ¿te gustó la presentación? sí me gustó el libro que me regalaste me empezó a hablar me empezó a hablar cuando tú estabas hablando y me decías sí mami las bacterias no sé qué si el tío en el libro en el libro de acá del tío aparecían esos nombres así que no mi rey estamos súper orgullosos de ti tú sabes que eres un pilar importante para nuestra familia tu mami es seca o sea es un ejemplo de madre a seguir porque ella es la que te ha ayudado a ser la persona que eres a ser independiente a que no te dé temor tomar esas decisiones tan difíciles que uno a veces tiene que tomar de dejar a la familia de lado así que te amamos con el alma te esperamos aquí con unas ganas de verte el dos queremos que llegues para abrazarte y decirte que te amamos un montón y que estamos orgullosísimos de ser tus primos que te amamos no sé estoy súper orgullosa mi amor gracias muchas gracias y si ya pronto ya la próxima semana estaremos juntitos amor también no me hagas una interrogación sobre lo que bueno si quiere el resto del público prender las cámaras no los micrófonos pero si las cámaras así se los vea Luis lo vaya viendo no hay ningún tipo de problemas si quieren prender las cámaras esperamos de paso sacamos una foto para difundir así que prendan tranquilamente esperamos que se activen las cámaras hola Luis si me escuchas soy Daisy me escucha mi vida de aquí está mi corazón que ya no ya no se sale se sale donde tienes ya no puede más ya no puedo más y de la emoción no sé cómo llegué muchas gracias te mando un beso grandote te quiero mucho estás aquí muchas gracias y qué lindas tus palabras muchas gracias así bien grandote bien grandote aquí en el cielo igualmente un besito y un abrazo grande para ti bueno como dijimos al comienzo el acto académico finaliza con la lectura del dictamen correspondiente yo antes de leer el acta quiero felicitar Luis una excelente defensa la verdad que un placer que haya sido alumno del doctorado nuestro un orgullo tomo no te conozco personalmente en detalle pero tomo las palabras de tu directora quien dijo una de las mentes más brillantes que pasó por el laboratorio así que orgulloso que sea una de las mentes más brillantes que haya pasado también por este doctorado en ciencia biológica un agradecimiento a los miembros del jurado que en estos tiempos de pandemia un doble esfuerzo leer tesis ser jurado entre tantos compromisos agradecer la presencia de todos y bueno y agradecer la presencia de toda la familia que la verdad que es un placer cuando toda la familia se concentra en tras de un objetivo común y que hoy ha sido disfrutar de la exposición de Luis bueno voy a leer el acta correspondiente acta número 15 del 2021 defensa de tesis doctoral en la ciudad de San Miguel de Tucumán a los 25 días del mes de agosto del año 2021 siendo las 15 horas y vascomodalidad virtual se constituye el tribunal examinador designado oportunamente para dictaminar en el trabajo de tesis doctoral formulado por el licenciado Luis Alberto Sauna Acuña conducente a la obtención de grado académico superior de doctor en ciencias biológicas el trabajo de tesis elaborado por el licenciado Luis Alberto Sauna Acuña bajo la dirección de la doctora María Eugenia Farías y codirección del doctor José Manuel Pérez Donoso está referido al tema efectos sobre el metabolismo y resistencia arsénico mediado por déficit de fosfato en modelos de ecosistemas microbianos ancestrales fue desarrollada en exposición oral y pública ante los miembros del tribunal examinador doctora Estela Cecilia Leusky doctora María Fernanda Tomares y doctor Leandro Arturo Sánchez quienes formulan sus conceptos sobre la trascendencia académica de la tesis elaborada se trata de un trabajo original en el que se plantea una hipótesis lógica sustentada en evidencias previas la cual postula que la concentración de fosfato influye en el error biológico del arsénico en las comunidades y aislados de los ecosistemas microbianos asociados a minerales presentes en las lagunas andinas y persalinas esta hipótesis fue evaluada a través de metodologías apropiadas llevadas a cabo con estricto rigor científico en la introducción el tesista realiza una revisión bibliográfica actualizada dentro del marco teórico de la propuesta los objetivos específicos se encuentran correctamente formulados la metodología empleada es apropiada está claramente descripta y es absolutamente acorde a las preguntas del trabajo en la sección de resultados las figuras e imágenes resultan claras y explicativas a lo largo de la discusión presenta una argumentación lógica y adecuada evaluando todos los resultados obtenidos durante la tesis en el contexto de la literatura existente y la hipótesis planteada el doctorando pudo detectar que las arqueas endémicas de los ecosistemas microbianos andinos estarían mejor adaptadas que las bacterias a condiciones de baja concentración de fósforo y elevada concentración de arsénico a su vez en estos ecosistemas dominados por arqueas observó que habría una corregulación de genes relacionados a los metabolismo de arsénico y fósforo cabe destacar que gran parte de los resultados de esta tesis han sido publicados en revistas internacionales con referato el trabajo contribuye al conocimiento de este tipo de ambiente contribuyendo a demostrar la importancia de su conservación la exposición oral fue clara y concisa y respondió con solvencia y convicción a las preguntas del tribunal demostrando un vasto conocimiento del tema se deja expresa constancia de la participación del doctor Carlos Gabriel Nieto Peñalver en su condición de miembro de la comisión de supervisión en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo número 10.7 del reglamento vigente atento a lo expuesto los miembros del tribunal examinador por unanimidad de criterio otorgan a la presente tesis doctoral la calificación de 10 no habiendo para más se labra la presente acta en dos ejemplares del mismo tenor a los efectos académicos y administrativos que correspondieren firman la presente acta la doctora Estela Cecilia Lewski doctora María Fernanda Pomares y doctor Leandro Arturo Sánchez así que ahora sí creo que podríamos prender nuevamente los micrófonos y brindarle al flamante doctor en ciencias biológicas un fuerte aplauso felicitaciones doctor vamos amigo bravo mi amor bravo felicitaciones para el sonido gracias eres un orgullo y una felicidad para la familia te amamos y te deseamos lo mejor gracias a todos y mi amorcito orgullo eres nuestro gran doctor muchas gracias a todos gracias a todos a mis amigos de Chile también que por ahí que me quebré y no fui capaz de nombrar pero que la comunicación me hacía sentir siempre cerca Foncho Nico Diego Bicho Ale Nico Waldo todo un abrazo gigante a los amigos que conocí acá como les decía mi familia y a María Eugenia que me permitió venir a a trabajar y conocer estos ecosistemas que realmente son impresionantes a la Argentina en general que un país hermoso y que feliz he estado viviendo acá a mi pareja Alejandra que la amo y a todos así que muchísimas gracias Felicitaciones Luis muchas gracias a todos ha sido un placer esta defensa y bueno formalmente voy a dar el cierre a este acto académico cerrando la transmisión en YouTube y bueno despidiéndolo a todos y reiterarle mis felicitaciones y agradecimiento muchas gracias Pablo felicidades mucho te quiero gracias al jurado felicidades gracias a todos